La Catedral de Notre Dame de París a lo largo de sus ocho siglos de existencia ha resistido asedios y derribos. Recientemente la tarde del 15 de abril de 2019 se desató un gran incendio que destruyó todo el tejado, la gran aguja central y parte del espacio interior, así como las bóvedas y muebles que se dañaron gravemente. Este video lo grabamos tan solo unos meses antes del incendio. En la parte exterior podemos apreciar los andamios que estaban colocados para la restauración justo antes del siniestro. Como todas las catedrales de la Edad Media, Notre Dame está rodeada de misterios y de leyendas, como las de la gárgola que decoran los desagües del famoso monumento. Desde que Juana de Arco fue quemada en la hoguera se dice que las gárgolas por las noches toman vida, y desde entonces protegen y defienden a la catedral de todo mal. Lo curioso es que fueron retiradas para la tarea de restauración días antes del incendio. Entre las obras de arte, reliquias y otras antigüedades almacenadas en la catedral se cuentan la corona de espinas que Jesús supuestamente usó antes de su crucifixión y un pedazo de la cruz en la que fue crucificado, el órgano de Aristide Cavillier Col del siglo XIII, las vidrieras, la estatua de la Virgen de París y las estatuas de bronce de los doce apóstoles. Aparte de las estatuas que estaban almacenadas, las primeras reliquias que se confirmaron como rescatadas del incendio fueron la corona de espinas y la túnica de San Luis. Las llamas envolvieron la parte superior de la catedral, incluyendo sus dos campanarios y la torre central, con el techo y la aguja que se derrumbó. En la primera hora del incendio, se pensó que el edificio desaparecería por completo. Un portavoz de la catedral dijo que toda la estructura se está quemando, no quedará nada. Por suerte del destino, la estructura, la fachada y las torres pudieron ser salvadas gracias a las labores de extinción de los 400 bomberos que lucharon contra el fuego. Tantas son las historias y la magia que rodean a Notre Dame, que se ha convertido con el paso de los siglos en mucho más que un monumento de piedra y madera. La construcción es tan imaginaria como real. Por eso, el incendio ha provocado una conmoción colectiva mundial. Es el punto cero de París, donde todo se originó. Todos los caminos de Francia se cruzan bajo sus arcos. Allí conviven la fe, el misticismo y la magia de millones de almas que la visitan en persona, en sus recuerdos, en su imaginación o en sus sueños. Gracias. 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 Gracias.